Paz y bien, hermanos y hermanas, y bienvenidos a la segunda semana de Adviento. Y en esta semana quiero meditar sobre los amigos de Jesús, o sea, los santos. Los santos son nuestros amigos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una familia de fe. Y si somos hijos de Dios, los santos también, ¿verdad? Son nuestros hermanos y hermanas. ¡Qué bendición! Y a algunos santos que nos acompañan en estos días de Adviento, que quería mencionar en particular. Obviamente, empezando con la Virgen, ¿verdad? Cuando el ángel le apareció a ella, ¿verdad? Ella recibió esa aparición y recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo, sí, hágase mí según tu palabra. Y luego, ¿qué pasó? Ella salió al encuentro de su prima, Isabel. Pero no escuchamos que hubo más apariciones, ¿verdad? Que el ángel Gabriel siempre estaba ahí presente. Y yo creo que esto es una muy buena lección. Porque muchas veces, cuando el Señor hace algo en la vida, ¡guau! ¡Qué bendición, ¿verdad? ¡Qué bendición! Sentir la presencia de Dios. ¡Ay, qué lindo! Un encuentro, un encuentro, un congreso, ¿verdad? Un retiro, ¿verdad? ¡Uy! Uno lo siente. Pero ¿qué es lo que pasa después? Después hay como un tiempo de silencio. Y no sentimos nada. Y pensamos, ¿qué pasó? ¿Dónde estás, Dios? ¡Ay, qué hice mal! Y es simplemente el silencio que viene después de la consolación para que nosotros podemos escogernos por nuestra propia cuenta. Y los santos lo escogieron por su propia cuenta. San Andrés, que lo celebramos unos días antes. San Andrés, el hermano de San Pedro, ¿verdad? Pero él era como el comunicador, ¿verdad? De los apóstoles. Siempre estaba hablando con gente. Siempre estaba conectándose con la gente. No sé si conoces a alguien que cuando ellos ven algo, ellos te llaman. ¡Oye! Yo vi esta cosa y pensé en ti. ¡Mírate! Te mando una foto, ¿verdad? Y tú estás como like, ok, gracias, ¿verdad? Pero siempre están como tratando de conectarte con otras cosas. Así era San Andrés, ¿verdad? Y qué lindo ser un santo que siempre está tratando de conectar la gente a Jesús. ¿Cómo podemos conectar a la gente al Señor Jesús en estos días, en este aliento? San Nicolás, ¿verdad? El famoso Santa Claus, ¿verdad? Pero el santo, ¿eh? Obispo de un pueblo que se llama Mirra. No Mirra, sino Mirra. Y luego el obispo se dio cuenta de la necesidad de la gente. Una familia bien pobre, ¿verdad? No tenían con qué y Él les ayudó. Otra persona enferma, ¿verdad? Él se dio cuenta y el Señor lo sanó a través de San Nicolás. ¡Qué precioso! Traer a la sanación del Señor a los demás y traer alivio a los pobres. Esto lo podemos hacer en estos días a través de un voluntariado o a través de visitar a los enfermos. Nosotros también podemos ser como San Nicolás. Y, claro, hay que hablar sobre San Juan Diego. San Juan Diego, ¿verdad? El mexicano, el indígena que recibió la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y él recibió una misión. La Virgen le dijo, mira, yo quiero que tú vayas a donde el obispo y dile que yo quiero un templo aquí. Y San Juan Diego decía, es que yo, ¿quién soy? No, tú eres una reina. ¿Por qué no mandes a alguien muy importante? Yo no soy nada. Él decía, yo soy la última pluma en la ala. Yo soy la cola. Yo soy el último. Y la Virgen le dijo, Juan Diego, es sumamente importante que tú seas mi mensajero. Hermano o hermana en Cristo. Es sumamente importante que tú seas el mensajero de Dios en estos días. Así es que, qué bendición. Tener amigos, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y tenemos amigos en el cielo. Y a través de su intercesión y su ejemplo, nosotros también podemos ser santos. Todo por la gracia del Señor Jesús, claro, pero siempre buscándolo a Él, preparando nuestros corazones. Nos vemos en esta próxima semana. Y a través de su intercesión y su intercesión y su intercesión y su intercesión.